Hola amigos de Pasarela, el 29 de agosto se celebra el Día del Bombero, así que el día de hoy yo decidí traerles un pastel para celebrar. Si quieren ver esto, acompáñenme. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Vas a visitar? Muchas gracias. ¿Quién es el que más tiempo lleva aquí? Bueno, mira, de los muchachos, yo soy ahorita el que tengo más tiempo, yo acabo de cumplir 24 años y el 19 de noviembre cumplo 25. ¿Alguna experiencia que como que siempre la recuerdas, la más importante de que hayas vivido? Mira, una experiencia muy triste para nosotros, tuvimos un incendio en la colonia Guadalupe Victoria, que te conoce también como el Golfo. Iba a ser Navidad, era como el 22 de diciembre, si mal no recuerdo. Nos reportaron como a las nueve y media de la noche que había un incendio en la casa habitación, en la cual salimos rápidamente en una de las unidades. Entonces, llegamos, llegamos los muchachos, abrimos y penetramos para rescatar a tres infantes. Uno de ellos eran tres niños, estuvo con nosotros, sacamos a dos gemelos y a un niño, y otro pues ya no pudimos sacarlo porque ya estaba muerto en su campo. Eso ha sido una de las experiencias más duras que hemos tenido y que lo hemos vivido. Para toda la gente que no sabe, ¿qué es lo que es un bombero? También el bombero acude para diferentes tipos de servicios, como en este caso el rescate de personas. También acudimos a la captura de diversos animales, podría decir que en lagartos, en víboras, canes, gatitos que se quedan atrapados en los árboles. También hacemos actividades de rescate en personas ahogadas, personas que están electrocutadas. Lo último chusco que tuvimos fue una persona que le propuso matrimonio a su mujer, el día del amor y la amistad. En un globo lo amarró el anillo y se lo entregó a la novia, la novia que lo agarra y cuando vio el anillo que lo suelta, sueltó el globo de emoción y el anillo se fue para arriba. Lo bueno fue que el anillo quedó en un árbol, vinieron a pedir el apoyo, mandaron una camioneta con una escalera para bajar el globo y entre el anillo y el anillo. Esto se oye bien chusco, pero es parte del trabajo que le damos a la ciudadanía en apoyo, en total. Nuestro trabajo es muy variado y no crean que nada más nos dedicamos a lo que es puro incendio. Así debería ser, pero casi somos el chile de todos los moles. Bueno, pues muchas gracias por salvarnos, por ayudarnos y por todo lo que hacen por la ciudadanía de Tampico, de Madero, de Tampira, de todo, de Tampolipas. Muchas felicidades por el Día del Bombero. Para Pasarela, soy Pichoa. ¡Gracias!